Con el gentil auspicio de Valle Azul, aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo muy feliz porque tengo a un grupo de administradores aquí a mi lado para hacer el programa que creo que va a permitir lograr algo que no siempre se da en cuanto a la conversación que hoy tenemos que tener. Bien, quiero agradecerle a cada uno de nuestros invitados por haberse dado el tiempo de estar con nosotros en este programa que considero que es especial por varias razones que ya las vamos a ir comentando. Lo primero que debo señalar es que debido a lo que estamos organizando, que es un encuentro, el primer encuentro nacional de administradores de condominios para el día 5 de marzo, quisimos conversar con cada uno de los conferencistas, de quienes van a tener la responsabilidad de entregarnos información que nos va a ser bastante útil para cada uno de los aspectos que ahora vamos a conversar. Antes de empezar con la conversación propia de hoy, quiero que cada uno de nuestros invitados se presente, voy a empezar por saludar y pedirle que se presente a Pedro Harrison, ya todos lo deben conocer porque es muy conocido, pero para que algún auditor nuevo sepa quién es este tremendo personaje. Pedro, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Aníbal, todo lo contrario, muchas gracias por invitarnos y por generar estos espacios de encuentro y de conversación que son siempre, siempre muy útiles y aportan a la actividad de los pobres administradores que muchas veces nos cuestionan y nos critican y nos pelan. En fin, y la verdad que, bueno, muy agradecido por la invitación. Para los que no me conocen, soy Pedro Harrison, de Harrison Gisterna Inmobiliaria. Nosotros llevamos ya casi 30 años en el mercado de la administración de condominios. También estamos en el cordaje de propiedades hace ya 40 años. Somos más o menos contemporáneos con Aníbal, para que ustedes se den cuenta de la antigüedad que podemos tener. Y bueno, aquí estamos para colaborar en todo lo que sea necesario, aportar nuestra experiencia. Que no es más que experiencia, digamos, cada uno puede tomarla o dejarla dependiendo de lo que a cada uno le acomode. Pero creo que siempre escuchar lo que ha pasado en los últimos años es importante. Así que bueno, aquí estamos disponibles como siempre. Muchas gracias. También tenemos a Álvaro Riccardi, un gran amigo y también, por supuesto, administrador. Álvaro, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que todo, ¿cómo están todos y todas? Mucho gusto. Gracias por la invitación nuevamente, Aníbal, a compartir con ustedes y compartir con el resto de los colegas esta iniciativa que tienes de tener esta actividad y poder difundir un poco más la palabra de los administradores y llegar un poquito más allá en donde podamos ayudarnos. Creo que todos nos nutrimos de tanto de los grandes como tú, como Pedro, etcétera, gente que lleva varios décadas en este negocio, como otros que llevamos no tantas y otros que están partiendo. Creo que el círculo es muy positivo, muy nutritivo y ese impulso que tú estás llevando adelante de invitarnos a nosotros a compartir en estas instancias y a otros a que se sumen a ellas es tremendo. Así que, nuevamente, muy, muy agradecido de estar acá y gusto saludarlos a todos y cada uno a ustedes. Muchas gracias. Y también tenemos a otro gran amigo y colega que es don Rodrigo Zahid. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos. Entonces, nuevamente, un poquito reforzando lo que dice Pedro, generar estas instancias, estos espacios para nosotros los administradores es súper potente, sobre todo con este tema ahora del cambio de la nueva ley, cómo manejar las comunidades, cómo hace poco se hizo una encuesta donde hay muchos administradores que manejan muy pocas comunidades. Creo que hoy día falta un tema de enseñar a potenciar cómo formar empresas de administración y con buenas prácticas. Creo que lo que se va a hacer ahora, este primer encuentro, el día 5 de marzo, va a estar súper potente y agradecerte a ti por la invitación y también por esta iniciativa que creo que va a ser un gran aporte para nuestro rubro. Perfecto, muchas gracias. Y también tenemos a otro colega, gran amigo, auditor de mucho tiempo también, leal del programa, que es don Miguel Madrid. Miguel, muchas, muchas gracias por apoyarnos. Hola, ¿qué tal, Aníbal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí bastante entusiasmado, en realidad, por este encuentro que se va a celebrar el día 5 de marzo y por estar rodeado de grandes administradores y administradores como Carmen, Pedro, Álvaro y Rodrigo, y por supuesto Aníbal. Tal como lo decían, estas instancias son súper, súper buenas para seguir conociendo las diversas experiencias que van surgiendo de los diversos actores de esta industria y reforzar todo nuestro apoyo que hemos recibido, o sea, el apoyo que teníamos que entregarnos para, de esa forma, ir nutriéndonos acerca de esta nueva ley. Porque finalmente, a pesar de que ya llevemos casi dos años con esta nueva ley, siguen apareciendo cada vez cosas nuevas. Ahora mismo estamos con el tema del registro nacional de administradores, pronto tiene que salir el tema del reglamento de la ley, entonces cada vez van surgiendo nuevas cosas que nos afectan de una u otra manera en nuestro mercado. Así que este tipo de instancias es bastante, se deben, se deben aprovechar para el beneficio de todos nosotros y de todos los actores del mercado. Así que muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Perfecto, gracias a ti. Y dejamos para el final, porque siempre lo mejor se deja para el final, por su simpatía, por el tiempo que lleva con nosotros, y además, porque ella fue parte de nuestro programa Hablemos de Copropiedad los dos primeros años. Así que es nuevamente un gusto tener con nosotros a la apreciada colega y también amiga Carmen Gloria Pérez. Carmen Gloria, nada que decir, muy bienvenida. Muchas gracias, Aníbal. No digas que solo lo mejor se queda para el final, porque aquí tengo a mis grandes compañeros que también son lo mejor, así que no puedo desmerecer eso. Estoy muy agradecida por la invitación. Evidentemente, yo creo que es un privilegio poder reunir a muy buenos administradores que se han destacado por diversos temas. Algunos quizás por su trayectoria, otros por el impacto que han tenido y que han ejecutado. Por ahí estoy viendo a Álvaro con zigzag, que ahí movió y generó muchas cosas. También, evidentemente, no puedo dejar de lado a Miguel, que es verdad, nos escuchaba y yo lo he visto muy activo en redes sociales también, y también en los grupos de WhatsApp. Entonces, al final del día es rico poder compartir con grandes personas en términos personales, pero también profesionales. Creo que el evento que se va a generar este día 5 de marzo, que ya está muy pronto, que ya estás enviando las invitaciones respectivas, va a nutrir mucho a todos los administradores. Por ahí también me uno a las palabras de mi compañero. Desde el que está partiendo, desde el que hizo el curso, pero todavía no se atreve a salir al mercado, porque es muy distinto hacer el curso que salir al mercado. Son dos cosas distintas. Y el que ya lleva muchos años en el rubro, que tiene muchas comunidades. Entonces, al final, yo lo veo de esta manera, el evento va a ser un libro lleno de conocimientos que se va a dividir en ciertos capítulos, que cada uno va a poder potenciar ese capítulo en particular. Y si se dan cuenta, al final, como todo es un proceso de mejora, el que quizás tiene muchas comunidades, después tiene con el tiempo reinventarse. Entonces, volvemos al inicio de este libro, que yo les digo, que va a aparecer este día 5 de marzo. Y nos vamos nutriendo en esta mejora continua. Así que muy dichosa de poder participar y aportar, yo siempre le digo, aportar con un grado de arena a todo lo que conlleva el rubro de la copropiedad. Gracias, Carmen Gloria. Efectivamente, algunos, tal como tú dices, de los invitados, son peso pesado. No solamente por el peso que tengan, sino que además por el tiempo. Por el tiempo. De eso no se puede hablar. Sino que por el tiempo que llevan y la trayectoria. Trayectoria, sí. Un par de ustedes mencionó, digamos, este grupo de Huachá que hoy día lo conforman y que conforman la unión de administradores del condominio. Son más de 650 las personas, los administradores, que están allí. ¿Cómo ven ustedes esta agrupación? Porque hay preguntas para todo tipo, hay también apoyo y respuesta que dan los colegas. ¿Cómo ven ustedes, y esta es una pregunta abierta para que se anime a contestar, ¿cómo ven ustedes, digamos, esta situación que se está llevando a cabo hoy día con esta agrupación de WhatsApp? ¿Creen que sería positivo, negativo? Porque tiene de los dos lados, digamos, hay veces algunos más apasionados que otros, ¿verdad?, para responder o para contra preguntar. Dejo la pregunta abierta para quien quiera contestar. Mira, yo me la voy a jugar, porque me gusta ir al tiro al choque, por decirlo de alguna manera. Como director de SIGSA y uno del grupo de los organizadores del evento, vimos esta necesidad, esta necesidad de reunir. Obviamente planeamos otra cosa en nuestra cabeza que fue lo que resultó, pero desde ahí nacieron estas iniciativas, o varias otras, las cuales encontramos que son súper fundamentales. Y lo interesante es eso, en donde son puntos de encuentro, y creemos que los puntos de encuentro son claves. Entonces, el punto de encuentro hoy que lidera la unión de administradores es fundamental, donde efectivamente está una muestra bastante importante de gente. SIGSA ha reunido alrededor de 850 personas de administradores, y el número de, en un grupo de WhatsApp, son 650. O sea, si tú lo pones en la balanza, básicamente los asistentes de SIGSA son similares a los que están hoy en un grupo de WhatsApp. Quizás no todos sabían, o no todos fueron, por los motivos que sea. Pero es una muestra bastante representativa del universo de administradores que existe, lo variopinto que es. Y las preguntas que pueden salir, y son dudas tan válidas, como uno puede tener una duda laboral independiente de los años que tenga de servicio, versus uno que está partiendo y que puede tener una duda súper básica. Entonces, creo que lo nutritivo está independiente de lo candente de la respuesta, pero creo que este motorcito que está funcionando, donde nos estamos todos encontrando, está muy, muy importante. Creo que es una buena muestra, es una muestra interesante del universo de administradores que hay. Hay nombres que se conocen, hay gente que se ha visto, por lo menos a lo personal a mí me ha tocado conversar por el lado con otras personas que de hecho hoy me gustaría hablar contigo, una cosita en particular, porque han visto cosas que uno puede aportar, y yo creo que le ha pasado a Rodrigo, a Carmen Gloria también, sobre todo por los roles como Miguel, que también juegan roles más de hoy como capacitadores de administradores. Entonces, creo que son espacios gratuitos, donde tú te puedes encontrar con gente que no te encontrarías ni en la calle. Entonces, me parece muy, muy, muy bueno el espacio. Creo que perduran el tiempo y lo hace súper accesible a la mano. Entonces, realmente coincido, creo que está genial. Ese sería, por lo menos, mi primer approach, desde el universo de haberlo visto, por lo menos, de lo que vimos en SIGSA, diferente a lo que es hoy un grupo de WhatsApp. Perfecto, gracias. Mira, yo, Aníbal, un poco siguiendo la línea de Álvaro, yo creo que estas instancias son súper positivas y muy necesarias. Y bueno, y hace muchísimos años que existe la intención de generar encuentros de administradores, de generar asociaciones gremiales, de generar distintas instancias de encuentro. Bueno, cuando partimos con estas iniciativas de generar encuentros, no existía en el WhatsApp, digamos. Yo creo que, obviamente, que hemos ido avanzando. Pero hay una cosa que yo creo que no se puede dejar de mencionar y dejar de destacar, que es lo siguiente. Yo, la verdad, que creo que SIGSA fue un tremendo evento internacional, maravilloso. Yo estuve y, la verdad, que fue un muy buen encuentro. Pero aquí hay una cuestión que va más allá y que es local, que tiene que ver con el tremendo liderazgo que tiene Aníbal en el rubro. Y creo que, independiente de que Aníbal esté aquí, digamos que nos haya invitado, creo que es muy potente que Aníbal haya formado un grupo de WhatsApp solo y solo haya reunido 650 administradores. Me parece que es, creo que nadie en el rubro lo ha hecho antes y tampoco creo que es tan fácil hacerlo. Porque, claro, SIGSA tenía un evento internacional, tenía un equipo de gente trabajando que costó muchísimo. Yo alguna vez vi cómo iban bajando los precios de las entradas en algún momento, digamos. Y cómo se iba incorporando gente a tratar de incentivar y de promocionar la venta. Acá no, acá, en el fondo, esto partió muy modestamente, creo yo, con un grupito chico que se fue ampliando, 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 ampliando. Y hoy día somos 650 inscritos en el WhatsApp y participando muchos y consultando muchos. Se ha transformado en un evento de consulta, en un elemento de consulta de distintas cosas. Y me parece fantástico, digamos. Creo que realmente es admirable lo que Aníbal ha hecho en esta cuestión. Y sin ser chupamedia, por cierto, porque todos los que me conocen saben que yo digo las cosas por su nombre y como las siento, ¿ya? Pero creo que aquí hay un liderazgo claro, potente y que no se puede desperdiciar. Ese es mi modesto opinión. Aníbal, disculpa, no lo habíamos conversado. Gracias por tus palabras. A propósito, hay un dato. Yo me sumo un poquito a lo que dice, Aníbal, me sumo un poquito a lo que dice Pedro. Yo creo que aquí uno en el mercado tiene que entender quién nos puede representar, quién tiene el liderazgo para esto. Y voy a corregirte un poquito, Pedro. Yo creo que no somos 600, somos 659. Sí, 650. 659 administradores y veo que se siguen sumando. Y eso es algo súper potente que hizo Aníbal en dos meses. Entonces creo que el liderazgo se está mostrando y debemos aprovechar y potenciar eso que está el día de hoy. Porque pasa que en el chat de repente suele pasar que nos da vergüenza preguntar a alguien porque llevamos mucho tiempo y a lo mejor se nos olvidó y pasa a esa instancia. ¿Entonces? Porque en forma independiente al tiempo que llevamos administrando nosotros también se nos pasan cosas. Y para eso yo creo que es súper importante las capacitaciones presenciales. Lo que va a ser Aníbal ahora el día 5 de marzo creo que es súper potente. Personalmente en el evento que se hizo de zigzag a la oficina nosotros trajimos muchas ideas que en el fondo ahí fueron exponiendo los diferentes actores en ese escenario que fue súper potente. Me explico, a nosotros nos generó un tremendo potencial y esperamos nosotros ahora este día 5 de marzo traernos más conocimiento todavía a la oficina porque son momentos que uno tiene para poder capacitarse y bajar un poquito el tema de los egos que está el día de hoy entre nosotros mismos, los administradores, que todos pensamos que las sabemos todas. Pero finalmente la idea es poder prestar el mejor servicio y nuestros principales, las personas que van a decir si somos buenos, somos malos, no somos nosotros mismos, son los co-propietarios, es nuestro cliente. Ellos van a decir si somos buenos o si somos malos. Yo creo que por ahí nos va un poquito a la línea. Nosotros tenemos que hacer el día de hoy, capacitarnos y así como este evento que va a ser el día 5 de marzo, ojalá se puedan hacer cada tres meses, cada cuatro meses y ir pudiendo capacitarnos en forma frecuente. Yo creo que por ahí va un poquito la línea de nosotros los administradores. ¿Quieres llamarme? Dale, dale, dale. Todos queremos hablar, todos queremos hablar. Miguel, dale. Dejele, dale. Ya. Bueno, yo quiero comentar acerca del grupo, que efectivamente está un grupo de administradores conversando todos con el mismo objetivo, todos en un grupo de WhatsApp. Evidentemente, al ser una industria tan compleja en muchas oportunidades, genera diversas opiniones. Y eso es normal. Y al final, esto, el grupo de WhatsApp termina siendo un reflejo muchas veces de lo que es un condominio. Así como en un condominio tenemos todo tipo de personas, en un grupo de WhatsApp, en donde habíamos más de 650 personas, evidentemente van a haber opiniones diferentes, van a haber interpretaciones diferentes, van a haber comentarios de diferente tono. Entonces, hay de todo. Sin embargo, el solo hecho que persigamos un mismo objetivo en común, ya genera un sentimiento positivo, una relación más bien positiva con este grupo, más que negativa. Entonces, siempre es bienvenida a este tipo de instancias, sobre todo si además se complementan con instancias más bien presenciales, como lo que hizo, por ejemplo, Álvaro y su equipo en SIGSAT, como lo han dicho anteriormente. Pero también este tipo de congresos que finalmente termina dando la oportunidad de que los mismos integrantes del grupo se conozcan en persona. Una vez que ya hayan comentado, conversado algunas cosas a través del WhatsApp, tener la oportunidad de conocerse y seguir potenciando y fomentando, que qué mejor que seguir potenciando y fomentando todos los conocimientos a través de un congreso en donde se puedan conversar temas más bien transversales. Porque uno diría, oye, ¿cómo conseguir tu primera comunidad solamente para los administradores nuevos? No, porque finalmente después Pedro, Rodrigo, Álvaro van a hablar acerca de cómo potenciar el negocio actual que ya tengan. Entonces, es una instancia que va a permitir tanto a administradores que llevan años en la industria como también a administradores que recién se están integrando a mejorar su conocimiento y finalmente mejorar su modelo de negocio. Entonces, eso es lo significativo que tiene este grupo que después va a terminar, o no va a terminar, va a tener instancias también presenciales. Gracias. Me quiero sumar a todas las palabras de mis compañeros que, claro, viendo el grupo de WhatsApp, si bien puede tener temáticas, y sobre todo, más que temáticas, sino interacciones quizás que pueden ser similares, en las que uno podría ver en un grupo de WhatsApp de un edificio, por ejemplo, yo quiero destacar el respeto que existe ahí. Ya por ahí se hablaban de los egos, independiente de los egos, porque todos tenemos egos, no necesariamente el administrador, sino todos por la vida, yo creo que hay una suerte también de querer apoyar al compañero y entregar lo mejor de cada uno, con su mirada, con su posición y con su experiencia, porque quizás a mí, yo por lo general no tengo mayores conflictos, pero estoy viendo que un administrador tiene muchos conflictos, quizás e incluso puede ya estar tirando la toalla en algunos casos, porque leía ahí a un par de administradores que ya no quieren más, prefieren renunciar, otros que quieren seguir dando lo mejor de ellos, y qué mejor que tener un grupo, insisto, son muchos administradores, demasiado, 650, pero sin embargo siempre hay algo y un foco principal, que es el apoyar al otro, y eso habla muy bien de nosotros, por lo general en la prensa se habla que los administradores somos los peores, porque eso es así, y es lo que se habla, lo que se ve, sin embargo, estos últimos años también han destacado en la prensa y en los medios de comunicación administradores que están haciendo bien el trabajo, y que se han potenciado, y que hablan también del rubro, de cómo va. Y acá es importante, yo vuelvo a insistir en este grupo de WhatsApp, el querer apoyar al otro, el ayudarlo incluso, el llamarlo vía telefónica para guiarlo, eso no tiene precio, y eso no lo he visto en otros grupos, más allá que en el grupo de la reunión que salió de manera genuina, creo yo, no hubo ninguna presión de por medio, o algo que fuese un incentivo para ingresar, sino más bien el solo hecho de poder participar y apoyar a los otros. Bueno, la verdad es que coincido con cada una de las palabras de todos ustedes, esa fue la idea. Antes de entrar en materia con lo que nos convoca, que va a ser el tema del evento, quiero señalar dos cosillas que aquí ustedes mismos lo han planteado. La primera, yo tengo el gran honor de conocer a colegas administradores y dirigentes de diversos países de Latinoamérica y también del mundo, y conversando con ellos, no existen, ninguno tiene en sus países una agrupación por WhatsApp tan grande como la que hoy día tenemos, ni siquiera cuando eran 150, tan grande que estamos hablando exclusivamente del tema de las administraciones. Por lo tanto, por el momento somos el único país del mundo que tenemos esta cantidad de administradores en un grupo de WhatsApp. Ni siquiera, y ojo, porque anoche justamente estaba conversando con el presidente de Miguel Suma, que estuvo también en CIGSA, el presidente de la Asociación de Administradores de Argentina, en que son más como 1.200 los socios activos que tienen con las cuotas pagadas, y ellos no tienen este grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y son, digamos, los que más tienen, por lo menos en Latinoamérica, como asociados. Así que, bueno, es un gran orgullo porque, de alguna manera, el que nos hayamos reunido todos en un tema que, digamos, que es la capacitación y la profesionalización nos ayuda. Y algo que ustedes están diciendo coincide con lo que hace muchísimos, muchísimos años. Yo vengo diciendo en los cursos que hago de administración cuando estoy terminando. Yo les hablo que entre nosotros no somos competencias, entre nosotros somos colegas y tenemos que ayudarnos, porque, como decía Cámara en Gloria, que alguien te llame para que tú no cometas este error o para que no pases por lo que no quieres que ese colega sufra, es parte de la solidaridad, es parte, digamos, del cariño que le tenemos a la actividad. Algo que yo he dicho en todos los países donde me han invitado, que nosotros, al mirar a la cara a otro administrador, sea antiguo o sea nuevo, sabemos que lo mismo que él ha pasado, y si no, que lo que va a pasar, nosotros ya lo hemos vivido. Es decir, nosotros sabemos que, como estaba diciendo, la gente va a hablar mal de nosotros por el desprestigio que quiera entregarnos, que nos va a insultar, que nos va a ofender, que nos va a enotar de cualquier manera, vamos a tener aflicciones en alguna comunidad por diferentes circunstancias. Nosotros ya lo hemos vivido y no queremos que la otra persona... Es como cuando, me lo recordó hace poquitos días atrás, cuando estuvimos en Viña, cuando nuestros hijos empiezan a caminar y nosotros estamos al lado de él, para que no se vaya a caer, digamos, y si se va a caer, para afirmarlo, digamos, cosa que el golpe no sea tan duro. Tuve una linda sensación cuando recordé un video que se mostró en Viña del Mar, en el congreso que estuvimos, porque es lo mismo que todos los padres sentimos. Y nuestros padres se sintieron con nosotros cuando no querían que nos cayéramos y lo mismo que al andar en bicicleta la primera vez, etc. Así que, bueno, esa es la sensación que me da esta agrupación de administradores a través del WhatsApp. Por lo tanto, dejamos invitados a todos nuestros colegas que no se han inscrito ahí aún, que no se han adherido, háganlo. Por ahí sale mi teléfono, llámenme, yo feliz lo anoto y lo integro a esta unión de administradores. Pasando al tema del día 5 de marzo, Carmen Gloria, a ti te toca abrir, digamos, la sesión con un tema que yo considero que es básico, el pilar fundamental para el éxito futuro del administrador. Bueno, cuéntanos un poquitito, por favor, de qué se trata y tu apreciación al respecto. Mi apreciación, que hay que atreverse, que siempre va a haber alguien que nos va a apoyar. Bueno, Aníbal hizo, para los que no estuvieron presentes, Aníbal hizo, menciona un video de un niño de que estaba aprendiendo a caminar. Tuve el honor de estar en Viña, hacer una presentación, y de hecho ese niño, ese video, es muy loco, pero es mi hijo, ya es mi hijo, pero hace 13, bueno, ya 14 años atrás. Y es verdad, pues al final del día, y también he tenido el honor de capacitar a muchos administradores durante este ya casi año y medio, si es que no un poquito más, en la cual he tenido también el privilegio de ver administradores que ya llevan muchos años, 14, 20 años administrando, y otros que la gran mayoría que está partiendo recién, que algunos quizás tienen una comunidad, dos comunidades, algunos están explorando rubros, pero el tema está en que muchos queden en el camino, muchos finalmente de todos los que se capacitan, no todos comienzan a administrar o siguen administrando o aumentando su negocio. Y por ahí va un poco el tema y el primer tema que vamos a partir ese día 5 de marzo, en fomentar y en cómo encontrar nuestra primera comunidad. Partiendo desde el yo, como persona, qué tan autónomo soy, qué necesidades tengo y cómo me puedo enfrentar ante la búsqueda de estos condominios. Porque no es lo mismo si yo espero que lleguen las comunidades, estoy pensando que estoy quizás solo, no soy muy visible dentro del rubro, has de ir a tocar las comunidades, ¿ya? Ir a tocar la puerta y decir, hola, estoy acá, existo. Evidentemente esto uno lo puede hacer vía, hoy día están todas las redes sociales que aportan mucho y de muy buena manera, pero también ir a buscar a los clientes en frío. Entonces yo creo que es una manera interesante de verlo, pero insisto, partiendo con el atreverse. Atreverse. Esa sería entonces... Espérate, no sacamos nada con tener un cartoncito y ahora todos nos van a pedir este famoso diploma de que tenía el curso, sino tenemos lo esencial, el llegar a una comunidad y captar ese cliente. Va por ahí el cómo y las herramientas que necesitamos. Perfecto, muchas gracias. Una vez que Carmen Gloria hace todo este trabajo, la van a llamar por teléfono o le van a dar un correo diciendo, nos llegó una presentación y queremos que venga a una reunión para que haga la presentación de su empresa o de su administración. No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de boleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como arrobaestampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba globaluse.cl Estudio Jurídico Global Use. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl o visita nuestras redes sociales. Somos la hoy. La radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días. ¿Sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Ambrú de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola chivo, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil o como decimos por aquí. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy por supuesto. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo ocho años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hola tío, hoy estamos streamando desde Estados Unidos y te agradecemos por acompañar este stream especial. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola radio, Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludo desde Venezuela. Hola radio, hoy les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Tío Hoy, tío hoy, tío hoy, tío hoy. Para Chile, América y el mundo. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Y cómo hacerlo fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio arroba radio hoy punto CL con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto CL y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy. La radio oficial de la fanaticada mundial. Y Carmen Gloria, ahí entonces le va a pasar la posta a Miguel Madrid, quien nos va a contar allí lo que hay que hacer al respecto. ¿Nos puedes comentar un poco, Miguel, cuál es tu tarea dentro de este libro que decía Carmen Gloria? Por supuesto. Bueno, evidentemente una vez que te llamen como administrador para darte a conocer, tienes que hacer una buena presentación. Bueno, entonces es ahí en donde yo doy mi pequeña charla, mi pequeño aporte al respecto. En donde vamos a dividirlo en cinco aspectos. Uno es qué hacer antes, durante y después de la reunión. Vamos a hablar también un poco acerca de qué herramientas podríamos utilizar para mejorar estas tres instancias. Y después una pequeña instancia como para dar conclusión y si es que hay algunas preguntas. Pero lo más importante acá es utilizar un lenguaje verbal y no verbal adecuado. Reconocer, por ejemplo, y voy a dar, estoy dando un poco de spoilers. Reconocer quizás cuáles son las necesidades reales de la comunidad. Cuáles son las fortalezas que tengo yo como administrador y que pueden ayudar a estas necesidades. Y así ir desarrollando más o menos de qué manera podemos hacer una presentación efectiva que genere un buen recuerdo, una buena primera impresión. Y de esa manera finalmente seamos designados. Vamos a dividir también, porque existen dos instancias, ¿verdad? Una que sencillamente nos entrevistamos, en donde nos hacen preguntas, juegos de roles quizás. Y también una presentación ante una asamblea. Entonces existen diversas instancias y la idea es abordarlo en esta pequeña charla, esas dos instancias y de qué manera. Y esto es súper peculiar, ¿eh? Porque fíjense que efectivamente en los cursos de administración pueden haber nociones de marketing, cómo hacer un modelo de negocio, etcétera. Pero finalmente, donde las papas queman es lo importante. O sea, muchas veces un administrador que sea nuevo quizás va a estar nervioso porque se va a entrevistar por primera vez con un comité, con una asamblea. Entonces, es muy importante que ya conozcan de qué trata esto y cómo funciona y qué tipo de preguntas podrían ir desarrollándose. Entonces, estas instancias son claves, especialmente esta charla la que voy a otorgar, especialmente para aquellos administradores que se están iniciando en este rubro. Así que es muy entretenida, lo estamos haciendo aquí con mucho cariño, ya preparando todo para el 5 de marzo. Perfecto, muchas gracias. Y no solamente para los más nuevos, sino que también a veces es bueno refrescar a los más antiguos, cómo hacerlo o cómo mejorar, porque todos estamos expuestos a cometer errores o a tener posibilidades de mejorar en beneficio de nuestro propio desarrollo como empresa o como administrador. Bueno, y Miguel ya se presentó y lo hizo muy bien, tanto así que lo llamó por teléfono el presidente del comité y le dijo, ok, tú empiezas el día X a administrar. Y entonces, Miguel le va a pasar la aposta a Rodrigo Zahid para que... ¿Qué es lo que tienes que hacer tú entonces, Rodrigo? ¿Cómo poder mantener la comunidad? Ajá, correcto. Es un tema que es un tema no menor, porque en el fondo ya pasamos por el que se llamaron, cómo poder llegar y después en la reunión de negocio para poder cerrar, ya quedamos como administradores felices y contentos, pero ahora viene la otra parte que también no es menor, es cómo poder mantener la comunidad. Y ahí precisamente vamos a hablar, yo tengo ahí una pauta realizada que van a ser diez puntos claves, que es la comunicación efectiva, la transparencia, el fomento de la participación de la comunidad, estableciendo las normas, los límites, que sean claros, la diversidad de conclusiones, la empatía, el respeto, constancia y perseverancia. Y ahí después también la innovación, la adaptación. Todas las comunidades son un mundo diferente, no todas son iguales, todas tienen diferentes necesidades, reconocimiento y gratitud de la misma gente que está trabajando. Evaluar y mejorar constantemente, presentar un programa de trabajo a la comunidad, pero no solamente al comité de administración, que ahí también hay algunos errores que nosotros hemos visto, con los administradores que se apegan mucho al comité de administración, pero la comunidad no tiene idea de qué es lo que realmente está pasando. Entonces después cuando ya viene la asamblea anual, el comité piensa que lo hizo espectacular, pero nos transmitió a los demás copuletarios qué es lo que realmente hizo, que el administrador no brilló. Entonces yo creo que hay que ser un poquito estratega de nosotros, los administradores, poder brillar frente a la comunidad, informar a la comunidad, presentar un plan de trabajo. Estas son las mantenciones que tenemos que hacer anual, ponerlas en el mural, publicarlas en las diferentes plataformas, cosas que quieran brillar un poquito al administrador y hacer que el administrador sea en el fondo el protagonista. Los comités de administración son personas que en el fondo nosotros tenemos que aprender a capacitarlos, a llevarlos, aconsejarlos y por supuesto a educarlos y en el fondo con eso ya poder transformar esto en una comunicación efectiva con la comunidad y con los comités de administración. Es una tarea bien dura poder también ahí permanecer. Entonces ya tenemos que encontramos las comunidades, nos ganamos las comunidades, estamos manteniendo comunidades. Y esto ya después de tres o cuatro o cinco veces, en que ya tenemos estas cantidades, tres, cuatro, cinco o seis comunidades, tenemos que estar pensando ya en crecer. Y tal como en un artículo que escribió Álvaro hace tiempo allá, referente a en qué momento pensar en dar el paso para crecer, es que tenemos que no solamente estar pensando en cómo desarrollar nuestra empresa, sino que empiece a ser rentable en cuanto a cómo la desarrollamos. Y para eso tenemos al experto, que es Pedro Harrison, que nos va a contar acerca de esto. Un poquito, Pedro, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, mira, yo creo que todos los administradores somos una pyme y la gran mayoría de las pymes fracasan el primer año. Por lo tanto, este tema es muy, muy importante porque uno tiene que organizarse como empresa, independiente del nombre que tenga, independiente de la persona jurídica o natural que uno sea, sino que uno tiene que organizarse como empresa. Para eso, uno tiene que cumplir con ciertos requisitos, con ciertas cosas que son básicas. Tener una contabilidad confiable que le permita tener decisiones, tener conocimiento del mercado, estar atento a los cambios del mercado y de cómo se van produciendo. Y buscar las soluciones, digamos, por cierto. Pero, fundamentalmente, hay un tema que es clave, que es la propuesta de valor. Y la propuesta de valor no es un tema que sea estático, es un tema que va variando en función de las necesidades de las comunidades. Algo decía ahí por ahí, Ricardo, Rodrigo. Y por otro lado, ¿no es cierto?, va variando en términos de las condiciones de mercado, de la tecnología, en fin, desde distintos lados. Por lo tanto, creo que tener una empresa ordenada como nosotros pretendemos que sean las comunidades y, por otro lado, tener una propuesta de valor que nos permita, digamos, efectivamente, solucionar los problemas de las comunidades y que las comunidades nos crean, sin vender humo, como decía Álvaro en alguna otra de sus intervenciones, vendiendo realidades siempre. Creo que es súper importante todo eso, estructurarlo, todo eso, meterlo a la juguera y sacar un producto que pueda durar en el tiempo. Yo creo que nuestro éxito tiene que ver con eso, tiene que ver con que hemos sido tremendamente dinámicos para adaptarnos a las condiciones del cambio. Nosotros partimos con un proyecto Excel que hoy día tenemos un poco, que son maravillosos, digamos, las exigencias que las comunidades tenían hace 40 años atrás no tienen nada que ver con las que tienen hoy día. En fin, todo el mundo ha cambiado muchísimo y nosotros seguimos aquí. Eso tiene que ver con un desarrollo, con una evolución permanente, con una estructura que se va adaptando a los nuevos tiempos. Y eso yo creo que es la clave. Y lo más importante, uno nunca termina de aprender. O sea, esta cuestión de que nosotros llevamos 40 años, sabemos todas, mentira. No es así. Y los que llevamos muchos años sabemos que no es así. Es a lo que es. O sea, cada vez tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas, porque si no, uno muere en el intento nomás. O sea, se queda ahí. Así que eso yo creo que es muy, muy importante dar esta visión de empresa, de cómo generar margen, de cómo hacer la empresa, digamos, de alguna manera rentable. Porque a eso estamos. Si no, no estamos porque nos gusta, digamos. No es, estamos para ganar plata. Así es, perfecto. Y bueno, y todo lo anterior, hay que ahora, hay que hacerlo más práctico. Y es justamente para usar la tecnología. Y es precisamente allí donde va a intervenir Álvaro en el sentido de comentarnos cómo podemos usar la tecnología en beneficio, no solamente de las comunidades, porque es una cosa que evidentemente tenemos que usar, sino que también en nuestra propia empresa de administración. Álvaro, ¿algún anticipo al respecto? Mira, sí, bueno, la tecnología. Es algo tan extenso, da susto, da miedo, es súper manoseado. Yo creo que es una palabra tremendamente amplia y un poco lo que decía Pedro y al principio. No soy un gurú de la tecnología, pero sí me gusta, me gusta mucho. Y me gusta aplicar lo que hago, lo que vivo, y trato de ir adquiriendo conocimiento en base a ella y cómo aplicarla en los procesos que tengo en mi vida, los procesos que tengo en nuestra empresa, los procesos que tenemos hacia nuestros clientes, etc. Entonces, englobando la visión de cada uno de los ponentes de lo que va a aportar, desde cómo me enfrento a mi primer cliente, cómo salgo a buscarlo, cómo lo capto, cómo lo rentabilizo, cómo me preparo una presentación, cómo voy creando mi empresa. Todas esas cosas van englobándose en herramientas, en herramientas que te hacen más eficiente, en herramientas que te hacen hacer lo mejor, en herramientas que te diferencian, que te hacen una presentación de calidad, un contenido de calidad, una rentabilidad de tu empresa, donde reduces costos innecesarios, en donde tú te puedes entrenar para tener una mejor posición frente a tu cliente, hablar mejor, escribir mejor, redactar mejor, que quizás es lo que apunta también Carmen Gloria con el objetivo de tú poder pararte frente a otro más entrenado, y no tener ese miedo a romper la barrera de la primera conversación, lo que dice Miguel, de tener una presentación de calidad, de ser móvil, de ir mejorándola, lo que dice Rodrigo, de cómo ir captando más, más, más y más clientes, en base a un modelo de negocio, dice Pedro, rentabilizar el servicio, todas esas cosas se engloban en herramientas, en herramientas que te van a ir a hacer creciendo como persona, como equipo de trabajo, como empresa, diferenciadores, entonces, no me las conozco todas, hay miles, y la tecnología va más rápido que uno, entonces la idea es poder contarles un poco qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que hemos visto, qué es lo que está pasando afuera, qué es lo que le podemos aportar en base a la experiencia, qué cosas también podemos ver que se usan, qué es lo que hay en Chile, qué es real, qué es un poco lo que dijeron más atrás, quizás hay cosas que son muy globales, que nosotros ni siquiera tenemos la tecnología en nuestro país para poder llevarlas a cabo, pero sí, qué es lo que tenemos aquí, qué herramientas hay, cómo partir, desde dónde partir, porque al final de cuentas una mínima inversión te puede generar dos pasos más rápidos de lo que apuntaba Rodrigo Pedro en cómo crecer, te fijas, entonces yo creo que va por ahí, va un poquito en aportarles desde ese universo de la tecnología que engloba todos los otros procesos que comparten nuestros queridos y estimados colegas que compartían y decían antes, o sea, así como tú planteaste que cada paso desencadena el otro, hay uno que cierra el círculo completo en distintas etapas, entonces creo que eso es lo interesante del concepto tecnología, son herramientas para nuestra vida en tareas cotidianas, entonces lo voy a apuntar como por ahí, ahora estoy en la mitad de mis vacaciones, así que estoy en un proceso creativo completo, como podrán ver, entonces estoy con toda mi concentración metida en armar algo choro, que salga algo entretenido, a menos que me falle el PowerPoint y caigamos en la edad de piedra y lo haga con papelitos y lápices, pero fue tecnología en algún minuto de eso también. Claro, claro que sí, eso fue tecnología también. Teniendo presente todos los pasos que vamos a dar en este primer encuentro, ¿creen ustedes que faltaría algo más que podere incluir más adelante? Tú, Miguel, Carmen Gloria, que están hoy día viendo o en constante relación con nuevos administradores a través de los cursos, ¿qué creen ustedes que haría falta para potenciar aún más a los administradores? Cualquiera de los dos puede contestar. Bueno, en lo personal yo creo que algo que afecta bastante a las comunidades y a los administradores en particular es la resolución de conflicto, métodos de resolución de conflicto, cómo llegar a ello, cómo abordarlo, qué instancias legales tenemos, cuáles son nuestras herramientas, yo creo que por ahí se podría hacer algo bastante entretenido porque da para bastante, da para bastante todo lo que lo que podría llegar a ocurrir y todo lo que podríamos llegar a hacer para solucionarlo. Entonces, creo que es un tema bastante interesante que sin lugar a duda todos los administradores en algún momento van a van a sufrir, es un conflicto en algún momento, así que que estos tengan las herramientas necesarias como para abordarla, buenísimo. Yo creo que dentro de todo eso podría ser uno de los temas en lo personal que considero bastante relevante. Perfecto, gracias. Estoy y concuerdo con con Miguel, yo creo que una de las se nos exige mucho que está bien y hay temas muy claros en las funciones del administrador dentro de la ley, pero en ninguna parte la ley dice que nosotros tenemos que ser expertos casi en habilidades blandas y contener a una comunidad porque no es lo mismo con tener un amigo que no viene con un problema que no dice oye ya pero corta el cuento a un residente que ojo porque nosotros no solamente y yo creo que a más de alguien le ha pasado no aborda como un problema puntual quizás de un vecino sino hay veces que viene un comité que ya está colapsado con toda la gente que se le viene encima o viceversa uno tiene que contener una asamblea para que no ataque un comité y ahí estoy de acuerdo con Miguel en el fondo los temas de resolución de conflictos yo creo esto es muy personal que para tener herramientas claras y poder tomar acción en relación a esas herramientas de habilidades blandas primero tenemos que trabajarnos nosotros personalmente porque si yo veo primero un conflicto y yo no veo la oportunidad en ese conflicto estamos con un problema vamos a estar inmersos todo el día en un conflicto y me va a llevar ese conflicto para mi casa y después lo voy a llevar al otro día incluso podemos caer en querer defender una posición dentro de una comunidad cosa que no nos corresponde entonces partiría primero con ver la oportunidad en el conflicto yo siempre he visto que donde no hay conflicto es en el cementerio donde están muertos o sea uno se levanta en la mañana y en la mañana uno dice y si se acostó tarde sobre todo dice ay pucha me levanto no me levanto ya tenemos un conflicto acá adentro o sea ya partimos en la mañana con un conflicto me baño no me baño agua helada o agua fría entonces como un pastel o como una lechuga entonces todo el día estamos nuestra mente funcionando de esa manera entonces ¿qué pasa? nosotros interactuamos con muchas personas a diario alguien puede decir ya pero acá no hay clara quizás yo tengo solo una comunidad ok pero estás interactuando con los trabajadores que pueden ser cinco con los proveedores ojalá que esa comunidad haga mucho mantenimiento pero supongamos que son cinco ya van diez con el comité son trece y así vamos sumando a los residentes entonces todos los días y todo el día estamos interactuando con personas entonces por eso yo vuelvo a insistir resolución de conflictos viéndolo primero desde el yo y después verlo como una oportunidad y ahí yo lo veo que es un plus que puede tener un administrador quizás no es una función explícita dentro de la ley y yo estoy totalmente de acuerdo no tenemos que estar resolviéndole los problemas a la gente hay veces que son problemas entre vecinos pero deja huella el cuanto actúa el administrador entonces ¿qué es lo que me pasa? yo veo constantemente administradores que están agobiados y cansados y es evidente si todos nos cansamos todos nos agobiamos del mismo problema porque además las personalidades se replican dentro de las comunidades vamos a tener conflictivos de hecho uno llega y dice ah ya él es conflictivo él es cordial él es y se va repitiendo y todos son lo mismo entonces fomentaría instancias de resolución de conflicto partiendo desde el yo y llevándolo hacia afuera y creo que por mucho tiempo este punto no se ha visto dentro de los administradores todos lo sabemos pero no se ha no se ha hecho una instancia para trabajarlo porque es distinto saberlo a tomarlo reconocerlo y trabajarlo yo quería aportar algo ahí perdón aprovechando solo para meter la cuchara que recojo lo que dice la Carmen Gloria y Miguel y sobre todo porque no te sigo en TikTok pero si sigo a Carmen Gloria y me gusta mucho la mentalidad que ella tiene ella siempre ha fomentado mucho la salud mental del administrador y creo que es un punto súper importante no tocado no tratado no visto porque hoy día nos enfocamos mucho en la productividad en la tecnología en la rentabilidad etcétera pero el individuo se resiente mucho y efectivamente creo que que es ella la que hoy día materia así que lidera o la única que ha visto y se ha preocupado de cómo prepararnos para esto todos tenemos nuestras herramientas propias vamos al psicólogo salimos con un amigo nos tomamos una cerveza o tenemos estos espacios de catarsis o la unión de administradores o lo que sea para poder soltar un poquito esta válvula de vapor pero ella lo está llevando a un nivel un poquito más arriba me tocó participar y apoyarla en el seminario de mujeres que hicieron en CIGSA yo lo llamé el tema SCAL básicamente porque fue muy bonito me tocó ser el esclavo a disposición de ellas para poder llevarles agua y todas las cosas que había que hacer pero fue un momento precioso y muy catártico porque realmente haberlas visto liderar el proceso con las administradoras y personas y mujeres que estaban ahí fue bueno fue realmente yo conozco algunas de ellas que estuvieron ahí y el momento fue súper súper bueno y lo que salió de ahí fue tremendo entonces pero porque hubo un espacio donde se unieron hablaron conversaron se liberaron y creo que ese liderazgo también que tiene Camion Gloria orientado a la salud de la persona al conectarse con uno y con ese tipo de cosas también falta falta en ese espacio hoy día estamos apuntando a muchas herramientas duras por decirlo de alguna manera pero las herramientas blandas que son las que está manejando Camion Gloria y las que también está apuntando Miguel son cosas que también se tienen que ir abordando porque las necesitamos y no todos estamos capacitados o somos expertos en eso somos humanos igual recibimos constantemente mala onda y cuesta mucho tener este cuero chancho que se dice porque no tendrías por qué tenerlo no tendrían por qué tratarte así entonces me gusta mucho lo que hacen los dos me gusta mucho lo que hace Camion Gloria porque tengo un poquito más de cercanía con ella pero creo que eso es una no segunda patita sino que una primera patita también muy importante eso sería mi problema es súper importante lo que dice lo que dice Álvaro que hay un tema que quería reforzar Aníbal creo que ha sido tremendamente ágil en juntar este equipo para este encuentro que va a ser el 5 de marzo lo que yo estaba observando en esta charla que cada cual de nosotros tenemos yo conozco a Camion Gloria con Miguel también he compartido algunas reuniones Pedro Harrison para qué decir Álvaro un tremendo amigo que siempre ha estado ahí entonces creo que creo que en esta instancia ahora lo que hizo Aníbal es juntar cada pieza en forma tan estratégica para ir viendo la diferente arista que hay un punto que yo nosotros que nosotros también hemos visto mucho en nuestra empresa donde se caen o donde nos caemos los administradores es cómo manejar las asambleas es súper crucial es súper importante cómo manejar las asambleas yo he ido últimamente a las asambleas de algunos colegas que les pedí a ellos y invítame que quiero ver ahí cómo las haces tú para ir captando ir teniendo más ideas innovación hay asambleas que no se las digo especialmente en mala onda sino que hay asambleas que yo he visto que duran 3 horas 4 horas o sea es insoportable para uno como ser humano ya es insoportable el sentido de la fuerza que el desgaste que hay en la asamblea es tremendo una de las cosas que nosotros aprendimos de CIGSA en las presentaciones es un punto a lo que dijo Aníbal los números que dijo Álvaro de los asistentes de CIGSA a los números que ha reunido Aníbal en el WhatsApp yo soy de números estamos hablando que es hoy día Aníbal ha juntado el 82% comparado a los asistentes de CIGSA el 82% entonces sigue siendo muy potente con eso hemos logrado nosotros con el equipo la asamblea reducida a una hora a una hora pero tiene que ser porque hoy día el ser humano son 45 minutos lo que está concentrado más allá no son 45 minutos que uno puede sacar el partido máximo y 15 minutos y te preguntas varias y sería hay técnicas que hemos aprendido a usar la hemos ido trabajando la hemos ido explorando ya llevamos como 5 6 asambleas en diferentes comunidades ¿qué es eso? es una hora y la gente se va contenta se va informada se va en un fondo no va no tiene esa percepción de que ya toca asamblea tengo que ir a pegar con los vecinos y hablar con el administrador ya entra en mala onda ya se percibe eso hemos logrado con eso con el proyecto que nosotros hemos formado poder hacer que una asamblea dure 60 minutos y no más que eso y en el fondo quede un buen sabor y en eso falta capacitación falta capacitación en general para todos nosotros como administradores perfecto pasando a otro tema y entrando otra vez al evento del 5 de marzo hay una parte en la tarde después que ya hayan todos ustedes se hayan todos ustedes presentado que está relacionado con una pregunta de ¿cómo ha afectado directamente a tu trabajo la ley de copropiedad la 21442? ¿alguno de ustedes podría comentar cómo le ha afectado o cómo lo ha beneficiado en su tarea diaria? ¿a quien quiera conmigo? sí, por favor Carmen lo personal no me ha afectado en la gestión de administración ¿ya? ha sido como muy para mí muy simple sin embargo lo que yo veo es que la ley ha generado mucha desinformación dentro de los residentes entonces claro algunos y te lo digo porque lo he vivido de hecho fui a juzgar policía local por lo mismo por la desinformación de los residentes y que tenían todos los reglamentos todo mezclado entonces el juez no miraba mira cómo pero es que no leyó la ley es que le faltó la circular tanto para terminar el proceso entonces yo creo que a mí en lo personal no ha sido en sí en la gestión he podido convocar a la asamblea he podido lograr 33% no ha tenido problema el tema de las rendiciones de cuenta nosotros ya llevamos años haciendo rendiciones de cuenta al comité de administración entonces en términos prácticos no me ha afectado sin embargo creo que ha afectado a los residentes que al haber mayor información o más fácil acceder a la información como no se lee un todo ¿ya? porque la gente por lo general lee el título de la primera parte y listo pero nada más o sea nos indaga un poquito más de revisar hacer las conexiones que debiésemos así después dar una opinión yo creo que ahí es donde se han generado los conflictos por lo menos es lo que yo he visto respecto tanto a reglamento a ley algunos dicen no es que ya tenemos que tener reglamento no pero es que ya salió y de hecho he visto mucho comité de administración que dicen y usted ya hizo el curso porque la ley lo exige y uno dice espérate vamos tres pasos más atrás entonces y de hecho están exigiendo que vayan con el curso es más ayer me tocó antes de ayer un comité que me decía tú ya te registraste es cierto ya tienes el rol y yo decía si no te registro entonces yo creo que el punto es mucha información la gente no lee no se informa correctamente y esto genera conflicto y al final ¿qué tenemos que estar haciendo? destrabando todo y explicando el paso a paso perfecto coincido con Carmen Gloria a mí tampoco me ha afectado en la operación salvo el 33% creo que ha sido como una traba pero creo que es lo único más hasta que la gente se educa a su deber que es participar pero acuerdo con ella que es falta de información porque la gente dice el huevo la gallina que el reglamento está obsoleto no, no está obsoleto mientras no entra en vigencia el otro es que esto se contradice que no se contradice entonces tú interpretas la ley de acá o la ley de acá entonces esa conversación que se da con el residente yo creo que es la complicada o con el residente que cree esta gente que compra el librito en San Diego y dice que esa ley se la sabe de memoria y con eso son dueños de la verdad no sé si la venderán todavía en San Diego pero tengo esa imagen de cuatro chicos con el código civil caminaban para allá y caminaban para acá y eran como dueños de la verdad pero concuerdo con ella creo que no sé si es la desinformación pero que no haya como una voz mandante que diga mira esto es lo oficial por favor el punto A te lleva al punto B y así pero como está muy interpretativa y ahí quizás entro un poco y vuelvo más para atrás con el concepto de la unión la unión de administradores quizás unirnos hoy en todo lo que tú estás buscando con unirse con los administradores con los gremios con lo que sea y generar una sola voz diciendo oye representémonos todos juntos en una cosa en un algo y digamos oye necesitamos ayuda necesitamos que esto sea así necesitamos que esto sea así ¿por qué nos vamos a dividir si somos muchos que estamos todos esparcidos y dispergados por todos lados y lo hagamos un poquito más unidos y decir oye ¿por qué no se manda una circular diciendo mire este punto es este este punto es todo esto no es así esto no es así y así y así nos sacamos este cacho encima porque yo creo que esa es la desinformación e interpretación a favor de quien la lee genera este un desgaste mayor pero de la operación misma de la ley no todavía no he tenido nada complicado un paréntesis perdona un paréntesis a lo que está diciendo Álvaro quien va a estar con nosotros también al comienzo del 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 encuentro es justamente Dori González hay quien hay que estrujarla y hacerle todas todas las preguntas había y por haber referente a este tema así que vamos a tener información fresquita ahí Pedro disculpa no te preocupes por favor no mira yo creo que en el fondo toda esta desinformación que ha dicho Carmen Gloria Álvaro en fin nace de que la ley tuvo un proceso muy largo de tramitación por un lado y por otro lado tenía un proceso larguísimo y vergonzoso de implementación porque después de aprobar la ley llevamos no sé más de un año y el reglamento ahí no sale o dos ya no sé casi dos años y todavía no sale el reglamento y todavía la 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 certificación a mí me tocó participar en algunas reuniones donde se definía cuál era el perfil del administrador que eso fue seis meses atrás o sea en el fondo mucho tiempo después de dictar la ley o sea es un despelote que no entiende o que entiende poca gente eso va a ser la corta por otro lado lo que decía Álvaro nosotros también hay algunas asambleas que hemos tenido que suspender porque no hemos tenido el 33% cosa que es un cuero malto yo si mal no recuerdo era del orden 30% la asistencia normal a una asamblea hace tiempo atrás y por lo tanto exigir un 33% como mínimo no es menor digamos es bastante alto ya para lo que era la tradición en Chile a pesar de eso hemos logrado hacer algunas asambleas y bien pero por otro lado tú cuando tienes edificios de 300 o 400 departamentos de 500 departamentos contaron el 33% no es menor y no es fácil de manejar o sea y por lo tanto requiere como alguien Rodrigo me parece que decía requiere algunas habilidades que va a haber que desarrollar y que va a haber que de alguna manera ir trabajando porque porque se nos viene se nos viene encima digamos una cuestión que antes era nosotros hemos tenido edificios de ese tamaño digamos mucho tiempo pero claro iban 50 personas a 60 personas en la asamblea y no pasaba nada hoy día no es cierto si no van 100 personas probablemente algunas comunidades no van a poder hacerse la asamblea entonces complejo y eso tiene que ver con el político de los conflictos de lo que sea si Pedro yo tengo que aclararte algo porque que está relacionado con la historia de la ley cuando se le preguntó al colegio sobre la opinión del 33% nosotros dijimos que el promedio nacional desde el 2005 que se llevó la cuenta hasta hasta esa fecha era un 17% de digamos de asistencia a una asamblea ordinaria y en ese en ese momento estaba también la vicepresidenta de la asociación de jueces de policía local y ella dijo nosotros también hemos sacado el promedio citado por ello ¿verdad? y a nosotros nos da un 15% es decir no andábamos tan mal nosotros como administradores en comparación con que si te cita el tribunal tú te asustas más digamos entonces que sea entre el 15% y el 17% pensemos en un 16% da lo mismo pero jamás más que eso como promedio nacional y por muchísimos años entonces que hayan puesto un 33% es porque de alguna manera algo no no entendieron nuestras autoridades hay muchas cosas en la ley que no entendieron nuestras autoridades desgraciadamente y lo peor es que el presidente de la comisión de la época hoy día es ministro entonces el ministro sí pues el ministro entonces como bien complicado la verdad que bueno pero bueno eso es lo que nos pasa digamos tenemos una ley que ha tenido una tramitación lenta que no fueron a escuchar algunas de las sugerencias que se hicieron efectivamente y que además se tenía un proceso de implementación desastroso desastroso sí porque no no hay a mí también en alguna comunidad ahora me exigían el certificado del curso y si curso o sea claro igual ha salido incluso en el chat de la unión administradora alguien que le estaban pidiendo como referencia que fuese esa administradora certificada y le dijimos oye ni siquiera está listo el registro así que tranqui no te lo pueden pedir pero era la desinformación de un comité pidiendo credenciales de algo que no existe ¿te fijas? ¿Carmen Gloria? ¿Iba a comentar algo parece o no? Sí en referencia al 33% yo creo que la ley ya está y insisto quizás mi visión de vida es que todo todo problema lo veo como una oportunidad ¿ya? y una oportunidad de mejora tanto para mí como para mi negocio en términos generales entonces yo creo que debiésemos apuntar a cómo podemos y qué podemos hacer para convocar a la gente yo sé que algunos dicen va a aplicar multa y todo el tema pero va un poco más allá bueno Álvaro lo dijo debe ser o sea tienen que participar ya no es un problema de nosotros entonces yo encuentro complicado cuando el administrador ve una ley y ve que todos los problemas son para él siendo que el problema directamente no es para él es para la misma comunidad es como cuando le dicen no te voy a pagar los gastos comunes uno mira bueno el problema no es para mí como persona o para mi administración y yo creo que esto también lo invita a que lo hagamos de ese punto de vista también o sea en el fondo no es un problema para mí como administrador no me va a afectar a mí directamente pero sí tengo que buscar todas las instancias de mejora con el apoyo evidentemente de las comunidades es verdad hay comunidades que en realidad no les interesa pero las que se van a ver perjudicadas son ellas mismas y ahí es donde nosotros tenemos que ver qué tan fructífero es mantenerse en esa comunidad para nuestro primero prestigio para nuestro negocio y hacerlo crecer yo quería comentar algo acerca de la transición que hubo entre la 19.537 y la 21.442 en lo personal coincido con Carmen Gloria y con mucho acá que para mí no fue tan trágico el cambio ya de hecho le venía haciendo seguimiento hace bastante tiempo atrás cómo iba las versiones de la nueva ley hasta que cambió finalmente hubieron cosas que cambiaron pero estaba tomando nota algunas cosas de algunas novedades que tiene esta ley que afectaron más que es por ejemplo lo que han dicho el tema de los porcentajes del 33% lo cual fíjense bien que si analizamos el espíritu de la norma finalmente tiene relación con que haya por lo menos un porcentaje significativo que tome un acuerdo y tiene sentido y efectivamente estoy de acuerdo es difícil conseguir un 33% de una asamblea pero afortunadamente la ley nos trae la nueva herramienta que es la consulta por escrito y hablo de nueva herramienta porque anteriormente estaba solamente era exclusiva para alguna materia de asamblea extraordinaria ahora para todas entonces podemos hacer una consulta por escrito y ya podemos tomar una decisión ya con una mayoría por ahí peleé con el banco en algún momento sobre si el 33% tenía que ser hábil o no afortunadamente hace poco la Secretaría de Ejecutividad de Condominio me dio la razón en ese punto a través de un correo otro punto importante que antes los comités de administración se reunían con la mayoría de sus miembros y la mayoría de los que asistían tomaban la decisión ahora no la mayoría de sus miembros toman la decisión que es distinto antes que en un grupo de cinco podía tomar la decisión dos ahora siempre la mayoría de sus miembros en este caso tres los sorteos las asambleas telemáticas y la definición de las obligaciones económicas todo esto yo creo que no ha sido trágico todo lo contrario creo que ha sido más bien un beneficio pero es importante evolucionar los conocimientos que habían antes afortunadamente yo casi ya ni me acuerdo de la 19.537 y ya me aprendió bastante la 21.442 pero creo que tiene más cosas buenas que malas si son cambios ya y nosotros estamos ya a esta altura casi acostumbrados todos los cambios vemos cambios de comité a cada rato vemos cambios de residentes que entran y salen entonces tenemos que ya estar acostumbrados un poco a los cambios y creo que la nueva ley si viene a mejorar un poco nuestro servicio ahora bien en lo que he detectado mucho que hay mucho no sé si desconocimiento es la palabra pero hay mucha confusión acerca de los reglamentos porque antes teníamos la ley el reglamento de la ley y el reglamento de comprobidad y se acabó pero ahora tenemos reglamento tipo tenemos reglamento registro nacional de administradores tenemos reglamento de la ley y los reglamentos de comprobidad y cuando yo justamente en los cursos trato de explicar esto trato de explicarlo súper lento porque muy enredado o sea tenemos muchos reglamentos que conjugan en lo que es la ley con esta ley que quizá genera mucha confusión a la hora de entenderlo aparte que se cruzan los nombres todos son reglamentos o la SEC cuál es la SEC la superintendencia de electricidad de combustibles o cachai y es como pucha por último cambian el nombre pero se le recomendó a la secretaría que cambiara el nombre pero bueno sobre ese dato ustedes se fijaron en la consulta ciudadana que salió hace un tiempo atrás en base a cosas y si la vieron la cantidad de personas que respondió es poquísima súper poca y de los que respondieron hay un montón de nombres de personas que uno ubica de distintos gremios o colegas que somos siempre los que estamos preguntando entonces más encima ni siquiera nosotros mismos participamos entonces es como tampoco le pidamos a la FIFA que arregle los problemas si nadie participa hagámonos responsables también de lo que tenemos si no votamos o no participamos ok bueno tenemos para para conversar mucho más esto es parte de lo que se va a analizar también en el primer encuentro de administrador el día 5 de marzo lamentablemente se nos acaba el tiempo así que quiero darle la gracia a cada uno de ustedes estimados colegas por haber estado presente y a ustedes nuestros auditores nuestros amigos también muchas gracias por participar por escucharnos hoy y los dejamos a todos cordialmente invitados entonces para que ese día 5 de marzo estemos todos juntos y podamos conocernos y además podamos aprender y sobre todo a relacionarnos con otros colegas que van a estar ahí así que muchas gracias a todos y nos vemos el 5 de marzo en esta en este en este encuentro pero el próximo jueves como siempre a las 11 de la mañana en un nuevo programa de Hablemos de Copropia que estén todos muy bien chao 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 gracias chao muchas gracias llegamos al final por esta semana no te olvides sintonizar todos los jueves hablemos de copropiedad en la radio oficial de la fanaticada mundial serbo propiedad la granja la granja la granja se encuentra en el de la amistad